Cuando nosotros hablamos también de vida buena, tenemos que situarnos en esto que es el proyecto de vida. Todas las personas deseamos tener una buena vida. Esto que es la buena vida puede ser para algunos tener una profesión, para otros vivir una vida lejos de las preocupaciones mundanas. Cada quien tiene su proyecto distinto. Y ese proyecto distinto lo vamos cultivando de acuerdo a nuestro entorno cultural, familiar, a los valores con los que estamos expuestos. Pero cuando uno tiene que hacer este ejercicio de si la buena vida está yendo por un buen camino, cuando nosotros pensamos no solamente en nosotros mismos, sino también en nuestro plano social. Por ejemplo, podemos reflexionar acerca del recuadro rojo, de la frase del recuadro rojo. Deseo crecer como profesional, pero no solamente para cubrir mis necesidades materiales, sino también para dar forma y contenido a un proyecto de vida que me ayude a desarrollar plenamente mis capacidades y aportar con ellas a la mejora de la sociedad. Eso, por ejemplo, podría ser un proyecto de una buena vida completo, ¿no? En ese sentido, las decisiones que nosotros vayamos tomando a lo largo de nuestra vida, sean conscientes o no de ello, no las tomamos al azar. Estas pueden responder a una serie de principios valores que se adhieren a través de lo que es el contacto con la vida social, las tradiciones, las costumbres, los estados normativos, etc. Así, la ética también hace una alusión sobre estos acuerdos, sobre estos valores, sobre estas pautas normativas. Porque también reflexiona acerca de ellas y reflexiona sobre cómo nosotros nos relacionamos en torno a estos acuerdos, ¿no? Bueno, siempre con el derrotero de pensar cuál es la mejor forma de convivencia entre todos. Ahora bien, vamos a darle, hemos tenido ya al momento dos alcances de la ética, bueno, lo que es el concepto de la ética, la ética como la búsqueda de la buena vida, y vamos a entrar ahora a esta tercera entrada referida a la ética que tiene que ver con la experiencia moral. Para poder entrar a este concepto de la experiencia moral, vamos ahora a retomar el concepto del filósofo peruano Miguel Yusti, que se parece también bastante al concepto que dimos de Fernando Sanlaterra. Para Yusti, la ética es una concepción valorativa de la vida. ¿Qué pretende decirnos cuál debería ser el orden de prioridades en la organización de la convivencia humana? Que se propone establecer cuál es la mejor manera de vivir y convivir en la sociedad. Para Yusti, una ayuda para comprender el concepto es, por ejemplo, saber lo que es la ética y qué es la moral, y diferenciar ambos. La palabra, ambas, por ejemplo, la ética y la moral, hacen alusión a una raíz etimológica común, que es la raíz del etos. Y el etos hace alusión a lo que es la costumbre. Eso también del etos hace alusión, entonces, a este sistema de creencias sobre la valoración de la vida y de las pautas que es preciso seguir para ponerlas en práctica. Para Yusti, también es importante que nosotros podamos comprender lo que es la experiencia moral. ¿Y qué es la experiencia moral? La experiencia moral es esta capacidad que tenemos todas las personas de hacer un juicio crítico sobre nuestras creencias cuando estamos en una situación determinada. Tiene que ver, entonces, con situarnos en la práctica de la vida. Y esta práctica de la vida, esta experiencia de cuestionamiento de bien y mal, de discernimiento, lo tenemos todas las personas durante todo el tiempo. Funciona, digamos, como una brújula de nuestras acciones. En ese sentido, ninguna persona puede ser considerada moral, porque todas las personas estamos sujetas a este discernimiento. Ahora, lo que va a suceder es que las personas tienen diversos valores. Unos más cercanos, por ejemplo, a la moral, otros más cercanos a la reflexión ética. Pero todos somos sujetos morales. Todos hacemos esta reflexión crítica. Y en ese sentido, la ética como disciplina filosófica tiene un lugar especial en nuestra reflexión, porque son los juicios morales, estos juicios acerca de lo bueno y lo malo, que tienen una preponderancia dentro de nuestro pensamiento. Y tiene una preponderancia, además, en nuestra vida, porque nosotros no estamos solos en la vida. Estamos siempre rodeados de personas y depende cómo nosotros vayamos a actuar, vamos a desenvolvernos en esta sociedad. Y vamos a afectar o no a las personas. Habiendo visto lo que es la experiencia moral, ahora entremos a definir lo que es los sujetos morales. ¿Quiénes son los sujetos morales? ¿Todas las personas somos sujetos morales? Es una pregunta. Según la doctrina ética, las personas, los sujetos morales, son aquellas personas que cumplen tres principios básicos. El primero, que tienen la capacidad empática de relacionarse con las otras personas. Es decir, comprenden y sienten a los otros. La segunda característica hace alusión a que son sujetos que usan la razón. No están guiados por las emociones, no están guiados por los sentimientos. En su obrar, digamos, hay un imbalance y es la razón la que guía esas acciones. Y la tercera es que son personas que son responsables con sus actos. Pueden asumir las consecuencias. En ese sentido, ¿todas las personas somos sujetos morales en una sociedad? No todas las personas. Un niño no es un sujeto moral porque no tiene la capacidad del uso de la razón ni el uso de sus responsabilidades. Un loco tampoco es un sujeto moral. Pero las personas adultas en términos generales sí somos sujetos morales. Y es esta capacidad de los sujetos morales las que nos va a permitir tener las experiencias morales y comprender lo que es la ética y ponerlo en práctica.